Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le irías a dar? Si viniera por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Hacelo a su voluntad Tú llorar va a ser en vano Si Él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que el tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te da muy bien Si le buscas hoy Cuéntame darás De que se vive más seguro con Él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino y fue humano también Búscale Búscale ahora que el tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale 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 Gracias.